Tu forma de ser se formó por tus traumas, por tus heridas de la infancia y se convirtió en la estrategia para sobrevivir en un mundo según como tú lo percibiste. ¿Pero somos eso? Ustedes se preguntan, ¿somos los conflictos con los cuales nos identificamos? ¿Ustedes consideran que somos solamente eso? ¿Cómo seríamos sin tus traumas, sin tus heridas de infancia? ¿Y si te descubrieras tal y como eres en lo más profundo de tu ser? Si nos descubrimos así, podemos ser mucho más fácilmente coherentes en lo que pensamos, sentimos, hacemos y hablamos. Podemos tener más claras las metas que realmente te van a llevar a ser feliz y podemos encontrar realmente una vida con un propósito mucho más claro y mucho más certero porque cuando yo les digo a mis pacientes del propósito de vida, muchas personas ponen del propósito de vida cosas que le pertenecen a las frustraciones de papá y de mamá y ahí es cuando terminamos de lograr nuestra meta y creemos que ya, pero nos sentimos todavía vacíos porque parece que eso no era lo que nosotros realmente buscábamos y eso es lo que marca la diferencia entre una persona feliz, coherente y una persona saludable que sería una persona con las dos cosas. Recuerden que nosotros hacemos talleres para nuestros pacientes y para las personas abiertas a todo el mundo para empezarse a conocer a sí mismo. Se llama el taller Conócete a ti mismo en lo más profundo de tu ser. Es un seminario-taller personalizado en un formato de retiro donde les enseñamos a ustedes herramientas para que ustedes se conozcan y que ustedes lo puedan mantener y aplicar en su vida y en su rutina cotidiana haciéndonos personas coherentes. Si te interesa, tú puedes escribirnos al más 57-337-31-4040. Los cupos no es para muchas personas, solamente 14 personas máximo por cada taller porque obviamente ¿qué pasa? Que en muchos talleres ustedes llegan y hay una cantidad de gente donde el terapeuta no puede dedicarles o es un manejo general para todo el mundo. Se acabó el taller, todo el mundo salió feliz, contento de la vida, ve la vida a color de rosa, pero a los 8 días la vida está igualita. Nosotros hacemos un acompañamiento de unos 15 días donde la idea es que esto que se aprendió en el taller no quede en el limbo y se olvide y la vida vuelva a continuar como es, haciendo de que sea algo realmente útil para tu vida.